¿Qué tal, qué tal a todos mis chabellos? Sean todos bienvenidos a un rápido video noticiero de Dominguito, brother, para que lo veas tranquilón desde tu hamaca con vista a la playa y en Bolivia, brother, porque se ha incluido una pequeña actualización que ha corregido un par de problemitas que, ay no, brother, aquejaban a los pobres 4 usuarios de GTA Plus, mi brother, pero aún así, fueron unos problemitas que, aún así, fueron unos cambios que vale la pena echarles el ojo. Así que tú no quieres perderte nunca ni un solo noticiero del tío Dani, por favor, suscríbete a mi canal, asegúrate de tener la campana activada para que tú no te pierdas nunca ni un solo noticiero, brother, así que, con el afán de que esto sea lo más corto posible, vamos allá. Y es que el panatez, mi bro, nos dice algo bastante interesante, que es que solamente para usuarios de PlayStation 5, Series X y S, Rockstar redujo el número de jugadores necesarios para poder cobrar la oferta de alta demanda de mínimo 20, ahora actualmente mínimo 18 jugadores, brother, para que de esta manera se pueda corregir un pequeño error porque solamente los mismos de GTA Plus sufrían que al momento de vender mercancía del hangar, ahora con tremenda bonificación, siempre y cuando rebasara la línea de los 10 millones, por algún error raro, no se les entregaba el dinero. Te recuerdo que la bonificación de alta demanda se da solamente en sesiones públicas, que cada persona que esté en la sesión que no se aparte ni de tu securo ser, ni de tu club de moteros, pues eso se va a traducir en un 1% adicional para la venta, lo que quiere decir que ahí está el dinero de verdad. Pues bueno, esto ya quedó corregido y también se corrigió un pequeño error con el precio con descuento del FH1 Hunter solamente para los miembros de GTA Plus, ya que este no consideraba el descuento adicional del 50% que tiene de por sí con esta semana de bonificación, bro. Lo que quiere decir que en este momento solamente para los miembros de GTA Plus, el FH1 Hunter tiene prácticamente un 80% de descuento, brother. A mí no me consta, si alguno de ustedes lo tiene y lo puede checar, háganos el favor de hacerlo, brother, para que nos confirmen y buf, papá, tremendo descuento, brother. Así que hasta aquí dejamos esto, son las únicas dos notas que se me pasó por recordarte, papi, que tengas un lindo domingo, descansa a gusto porque mañana trabajar otra vez. Brother, así que hasta aquí lo dejamos, pero espero haber sido breve. Nos vemos.